Lamentablemente no es el único proyecto de ley que se encuentra durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional que hubiese presentado el Ministerio de Gobierno. Precisamente el día de hoy vamos a dar una conferencia de prensa de un proyecto de ley que hemos remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, un proyecto de ley que genera mayores elementos para poder luchar de manera frontal en contra del narcotráfico. Hemos roto todos los récords en materia de lucha contra el narcotráfico, pero necesitamos mayores acciones, mayores medidas para seguir siendo un referente en la región y en el mundo. Tenemos un proyecto de ley denominado el Plan de Carrera que también se encuentra durmiendo desde la gestión 2021 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos un proyecto de ley denominado el uso de dispositivos electrónicos, las manillas y las tobilleras electrónicas que busca reducir el hacinamiento carcelario, busca también dar mayor protección a aquellas mujeres que son víctimas de violencia en todo el territorio nacional y así lograr una reducción efectiva y neta de los feminicidios que ocurren año tras año en nuestro país. Tenemos distintos proyectos, tenemos un proyecto de ley que modifica la lista quinta de la ley 913 que precisamente esos químicos que encontramos constantemente y diariamente en las fábricas y laboratorios de cristalización de cocaína no quiere ser tratado este proyecto de ley lamentablemente en la Cámara de Senadores. Tenemos muchas leyes que están durmiendo y lamentablemente mientras ellos estuvieron de vacaciones, ocurrieron feminicidios, hubo narcotráfico, hubo necesidad de incremento de efectivos policiales en todo el territorio nacional, hubo la necesidad de que no se sigan liberando a delincuentes para que nuevamente vayan a delinquir al pueblo boliviano. Les pedimos a los diputados, senadores, evistas que se pongan la mano al pecho y que traten de una vez por todas estos proyectos de ley que son tan necesarios, no para mí, no para el ministro de gobierno, sino son tan necesarios para el pueblo boliviano.